Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso confía en su gran equipo después del Roar Before the 24 en Daytona y bueno, como sabemos el asturiano completó su proceso de adaptación al equipo o estructura como quieran decirle Wayne Taylor Racing de cara a su segunda participación en las 24 horas de Daytona y bueno, además su Cadillac DPI ha tenido muy buenas sensaciones solamente en dos ocasiones ha logrado liderar, bueno como dice aquí en dos ocasiones ha logrado liderar la tabla de tiempo y bueno, yo les recordemos que después de tres días de pruebas en los que el Cadillac número 10 completó un total de 165 vueltas Fernando Alonso se mostró satisfecho en el trabajo realizado durante su participación a un equipo que tiene opciones 100% verdaderas de luchar por el triunfo en su segunda participación en las 24 horas de Daytona y como dice él acá, todo fue bien, ha sido un buen fin de semana DT es bastante fluido, tuve que acostumbrarme al auto era mi primera vez con el Cadillac y con el equipo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!